En un 82% avanza el tanque de almacenamiento de agua que se construye en el barrio La Pollita de Cincelejo, con el cual se pondrá en marcha el servicio del proyecto 9024 por parte de la empresa Veolia. Tenemos un avance del 82%, actualmente se está terminando la instalación del domo, que es el techo del tanque, que estará terminado en esta misma semana, y una vez se termine la instalación del domo, se empezará ya a subir los otros 6 metros que le hacen falta en la parte inferior para que quede ya completamente armado el tanque. Posteriormente tendremos la instalación de las redes eléctricas e hidráulicas que permitan ya hacer las pruebas y ponerlo en funcionamiento como esperamos antes de que termine este año 2019. El gerente Fabio Araque indicó que el tanque compensará las presiones y garantizará la continuidad del servicio de agua en las zonas hidráulicas 3, 4 y 5 de la ciudad, es decir, parte de la zona norte, céntrica y sur. Además anunció cuáles son los componentes que faltan para la realidad del proyecto. Solamente resta la terminación del tramo que viene de Corozal a Cincelejo, que ya lo estamos probando y estamos esperando las pruebas de laboratorio para ponerlo en funcionamiento, ya está terminado por parte del plan departamental de agua. ¿El que atraviesa el aeropuerto? No, ese es el que viene de Corozal a Cincelejo. El que atraviesa el aeropuerto es otro tramo, que es la línea de aducción San Jorge, que está todavía pendiente el permiso de la aeronáutica civil para realizar los trabajos allá, y ya ese sí terminará pasando para el año 2020. Sin embargo, la empresa, en vista del retraso que tenía esta obra, realizó un empalme de la tubería existente o la tubería antigua de la línea de conducción San Jorge, utilizando un tramo de esa nueva línea antes del punto del aeropuerto. De manera que hoy en Cincelejo ya estamos utilizando con recursos nuestros un tramo de ese proyecto hasta que se pueda terminar eso. Y eso fue lo que permitió que hace dos meses pudiéramos poner en la zona sur la comuna 9 diariamente y la comuna 8 cada dos días. El aumento de la capacidad de transporte por ese empalme que realizamos y usar parte de esa tubería. Según Araque, la capacidad de agua se amplió y mejoró la frecuencia en la zona sur de Cincelejo y sobre el Pozo 50, dijo que estará terminado sobre el mes de febrero del próximo año, donde se han perforado aproximadamente unos 500 metros. El tanque de almacenamiento de La Pollita contará con unos 8.000 metros cúbicos de almacenamiento para un abastecimiento de 14.000 metros cúbicos. La inversión de esta obra ronda los 14.896 millones de pesos.